¿Cuáles, Coyante? Señora ¿Cuáles preposiciones ya habíamos visto? La de in, on Bueno, ¿qué significa on? On es cuando está encima O sea, cuando está afuera, por así decirlo Afuera No, 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 está encima, encima, encima In Cuando está adentro Cuando la tiene adentro, ¿sí? ¿Qué significa on es tú? Oye, tíquero ¿Qué significa on es tú? No es tú no es al lado Al lado de No es al lado Al lado de ¿Sí? Esas fueron las que vimos ahorita Entonces Hay otras chicos Las otras son entonces Entonces ya vimos encima Adentro Atados Arriba Abajo Lento Lento Y entonces vamos a mirar otras Que son Cuando ese objeto Está con respecto al otro En esta posición ¿Aquí cómo está el objeto con respecto al cubo? ¿Está dónde? ¿Ahí cómo decimos? ¿Está dónde? ¿Debajo? Debajo Entonces cuando ustedes quieren decir que algo está debajo Se van a decir Under Under ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra Under ¿Sí? Entonces a ver Collán Te dame un ejemplo ¿Ah? ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? Con Under Sí Tengo que seguir utilizando alteris y alterar Sí, porque eso es lo que estamos aprendiendo hoy A decir Ay ¿Sí? Puede ser singular o puede ser plural Dame dos Una en singular y una en plural Sería Sería There's An apple Under the table Ok, very good Excelent Sí, there's an apple Under the table Entonces ya llevamos a varias preposiciones Sí On On In Next To Under Vamos a mirar otra De ejemplo Si yo tengo mi objeto Yo tengo mi objeto Yo acá ¿Dónde está ese objeto? Con respecto a esto En este caso ¿Cómo está el objeto? En frente Al frente Entonces cuando ustedes quieren decir que algo está al frente Vamos a decir In front of Depende de la perspectiva In front of In front of In front of In front of Al frente Cardona, dame un ejemplo Cardona, dame un ejemplo No me escucha Sí, dame un ejemplo Porfa Lofe, no me escucha Sí, sí te escucho Dame un ejemplo Estoy pensando Bueno, tranquila Piensa ¿Cómo se dice cama? Ver Profe Ver Ver ¿Cómo se dice cama? Ver Yo creo que usted no me escucha a mí Ver 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 Como cuando usted decía I go to bed Voy a dormir Voy a la cama Entonces sería Ver 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 A Do Dres A Do Eh On De bed Bueno, esa es sobre, ¿cierto? Y con in front of No me escucha Ay, no Sí Sí te escuché Ya la escribí Y con Con in front of Con esta In front of Eso Ah Creo que la veo paralizada Aquí en la cámara Yo sí te estoy Escuchando En frente Sí, ahora con In front of Pero también se usa Dres Sí, porque voy a decir Que hay Yo creo que la veo paralizada Sí, voy a decir Hay una cama En frente de la mesa Hay Hay una guitarra Al frente de la cama ¿Sí? Hay Algo Aquí en front of Ah, ya, ya, ya Bueno There is a pencil In front of Notebook Ok Pensé que se me había bloqueado Entonces There is A pencil In front of The notebook The notebook Notebook There is a pencil There is a pencil In front of The notebook See In front of There is a pencil In front of The notebook ¿Ok? Anyway. There's a pencil in front of the novel. Entonces ya llevamos aquí cuántas preposiciones. On, encima. In, adentro. Next, tú, al lado. ¿Cuál otra? Under, debajo, en front of, en frente de. Vamos a ver otra, otra preposición. Esa preposición la uso cuando tengo mi objeto entre dos cosas. Está entre. Entonces yo digo que, por ejemplo, el tomate está entre la cebolla y la manzana, por ejemplo. Entonces tengo acá mi objeto. Y en esta posición voy a decir, between, que significa entre en inglés. Between, entre. Entonces, cuando tú digas esta preposición, tú tienes que nombrar los dos objetos. Tienes que nombrar los dos objetos. ¿Sí? Entonces, there's an apple. There's an apple between, hay una manzana entre, ahora tienes que decir entre qué. Tienes que nombrar los dos objetos. There's an apple between the fridge, for example, and the table. There's an apple, there's an apple between the fridge and the table. Tienes que nombrar los dos objetos entre el que está. ¿Sí? There's an apple between the fridge and the table. Hay una manzana entre la nevera y la mesa. Entonces, esa es la expresión que van a usar cuando quieran decir entre. Entre. ¿Ya tomaron ahí apuntes? ¿Listo? Bueno. Y hay otra, entonces ya tenemos aquí esta. Between. Entre. Y hay otra, chicos, que me sirve para cuando el objeto está situado. Por decir, acá. ¿Dónde está este objeto? Está. Este objeto, ¿dónde está? Está detrás. ¿Sí? Entonces, cuando usted quiera mencionar algo que está detrás, usted va a decir behind. Behind. Entonces, yo puedo decir, there's an apple behind, detrás de la mesa, por ejemplo. There's an apple behind the table. There's an apple behind the table. Hay una manzana detrás de la mesa. Entonces, cuando ustedes quieran expresar que eso está detrás de algo, van a usar la preposición del lugar behind, la pronunciación. Behind. Behind. There's an apple behind the table. Entonces, chicos, ahí ya tienen las preposiciones del lugar, que son las que van a usar para complementar esa oración, para decir qué hay, el objeto, decimos en qué parte está ubicado, y también ya tienen el vocabulario de algunos artículos y objetos que podemos encontrar en la cocina, como nevera, estufa, microondas, alacenas. ¿Sí? Entonces, ya podemos decir una oración más completa. Entonces, vamos a hacer esas oraciones ya más completas usando todo esto que vimos. Hay preposiciones del lugar y vocabulario de los objetos. Entonces, yo podría decir, there's an apple on the table. ¿Sí? There are some books on the bed. ¿Sí? There's a book on the chair. There's an onion in the fridge. Continúe, Collante. Otro ejemplo. Collante. Collante. ¿Cómo? Otro ejemplo. There's a chicken on the table. Tania. Tania. Tania, Tania. Bueno, Cardona. Tania. 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 Y la de Cardona también. Cote. There is a... Back. Profes, yo hablando. Yo le estoy escuchando. There's a back. Ah. ¿Qué es eso de Parama Feo? Continúe. Tranquila. On... The... The cheer. Chair. Chair. On the cheer. Chair. Con la E. Chair. Guadrón. Es que no quise decir eso. Creo que... Quiero que... ¿Qué es, Cardona? Señora. Déjame un ejemplo. Give me an example, please. No decía de ese cheer, sino que pensé que así se decía una prenda. Una prenda de vestir. No me acuerdo cuál es. No. Pero también se dice chair. Camisa. Pero también se pronuncia chair. Chair. Solo que aquí hago énfasis en la T. Chair. Mientras que aquí solo digo chair. 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 Ah, bueno. Yo me refería a esa. A esa, a esa. There's a back on the chair. Bueno, yo decía esa. Ah, okay. Guadrón. Give me an example, please. Cote. La que yo quiero o tiene que ser por delante. Por delante o por donde quiera. Dale. Deis. Uy, trofeo con eso. Por detrás. Uy, trofeo con eso, con eso. Que diga behind. Que diga behind. A ver. Dale. Dale. No es. Bueno. Dale is. Al. Profe, ¿cómo se dice cargador? Ahí se la anoté. Ay, profe. Ahí se la anoté. Dale is. Ah, salitica salió, profe. Ah, no te había salido. Bueno. Days are charred. Between a shop and glass. Shop and glass. No, profe. Profe, está muy lento, profe. Between the qué? Oye. Between a shop and glass. El vaso y el... ¿Entra el vaso y el qué? Lo escucho. La cuchara, profe. Ey, profe, verdad está muy lento ese internet. Y hasta ahora llegó acá el... Bueno, imagínate. Ok. Bueno. Ey, chicos. Fíjense que ya nuestra oración está más completa. Sí, tiene... Tiene no solo hay, sino que ya dice dónde, en qué parte. El bar, encima, arriba, abajo, sobre, detrás. Y dice el objeto donde se encuentra. Y ahora ya está más completa. Entonces, chicos, para eso son las preposiciones del lugar. Entonces, fíjense que estamos aprendiendo entonces a decir, ¿cómo vamos a decir hay para singular? ¿Cómo vamos a decir hay para singular? ¿Cómo vamos a decir hay para singular? ¿Cómo digo hay para singular, chicos? There's. There's. Como es un solo objeto, ¿qué debo usar acá? ¿Sí? Como es un solo objeto, uso el artículo indefinido A y A. ¿Ok? En singular, uso A y A. ¿Listo? Bueno. Vamos a centrarnos, acá vamos un momentito, en lo singular. Como vamos a decir siempre que es una sola cosa, entonces mi artículo es antiguo, tiene que estar en singular, y tengo que referirme ahí con el artículo indefinido. ¿Sí? Ahora, como yo digo, para una sola cosa, yo digo, I, there is. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué verbo decís? Si yo tengo hachís. ¿Qué es is? Es. ¿Qué es is? Acá. ¿Es el qué? Chicos, ¿ya están ahí? ¿Qué es is? Profe, no se le escucha bien. No se le escucha. No, la verdad, no le estamos escuchando bien. Anda. Ay, qué rabia. Nada. No, nada, o sea, se escucha todo feo. I don't know what to do. Hey guys, can you hear me? Is es el verbo to be. ¿Y cómo pongo mi verbo to be en forma negativa? ¿Cómo pongo mi verbo to be en forma negativa? Ay chicos, ¿no me están escuchando ya o sí? Se le escucha todo. Se le escucha feo. Todavía. Sí, ya. Y se apaga la cámara. Mejor. Ya. Ay, no, pero aprocas. Así no me gusta la clase porque no la puedo ver, profe. Ja, ja, ja. Ollante, ¿ya me escuchas? Ahora sí se le escucha mejor. Bueno, entonces miramos acá que is es el verbo to be, ¿cierto? ¿Cómo vuelvo a ese verbo to be negativo? ¿Cómo vuelvo a eso negativo? Con el... ¿Solamente le pongo el qué? Entonces, si yo quiero volver esto negativo. ¿Cómo lo vuelvo a negativo? Simplemente le pongo el qué? El no. Y ya sabemos que esto lo podemos unir, ¿no? Y que al unirlo se vuelve isent. Isent, ¿sí? ¿Qué no hay? No hay una mesa. Como siguen hablando de un solo objeto, de una sola cosa, siguen usando la letra A. Entonces, cuando yo niego acá el verbo to be, aquí ya no dice que hay. Aquí dice que hay. ¿Ustedes aquí qué dicen? ¿Pandón? Pichero, otra vez le está escuchando feo. ¡Ay! No puede ser. El internet. Deriesen, ¿qué significaría gualdrón? Si theirs es tan positivo, ¿y significa they? ¿Qué significa deriesen? no hay exacto, muy bien no hay como seguimos hablando de una sola cosa seguimos diciendo el artículo y definido a o an no hay una mesa ahora si yo tengo eso acá en positivo ¿cómo vuelvo a ese interrogativo? ¿qué es lo que pasa acá? para volver a ese interrogativo ¿qué pasa? ¿el verbo to be pasa de qué? de primero entonces aquí ¿quién es el verbo to be? acá, ¿cómo pasa eso entonces a interrogativo? ¿is there a table? ¿es there a table? entonces ¿qué significa it's there? también significa ay pero en pregunta entonces ¿is there a table? yo voy a responder yes, there is no there isn't chicos, están acá sí profe bueno, entonces acá positivo negativo e interrogativo fíjense chicos que como todo el tiempo estoy hablando en singular todo el tiempo uso la A porque todo el tiempo me estoy refiriendo a unos objetos ¿sí? hay una mesa no hay una mesa hay una mesa y esas son las formas de responder esas preguntas cerradas ahora ¿qué sucede chicos en la forma plural? en la forma plural como yo no puedo usar A y AN en plural ¿qué voy a usar en plural? en plural chicos entonces yo voy a usar esos cuantificadores que son son y ENI sí, vamos a usar son y ENI ¿cuánto voy a usar son? ya ustedes saben en estas oraciones positivas en estas oraciones positivas voy a usar el cuantificador son y tengan en cuenta que los sustantivos tienen que ir en forma plural ¿no? ahora chicos tengan atención cuando yo voy a decir oraciones negativas ¿cómo negaría yo este A y? patron ¿cómo niego este DERAR? patron señora señora ¿cómo vuelvo eso negativo? DERAR como SIDERAR significa hay ¿cómo digo que no hay? no hay ¿cómo? no hay no hay en inglés they are aren oiga eso no se dice they 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 aren entonces entonces chicos aquí es aquí es donde entra a trabajar y a funcionar el any en oraciones negativas para sus antiguos contables plurales de usar any es una regla en pregunta la pasa de primero y vuelvo y uso any ¿qué significa y ese any? no significa nada simplemente hay que usarlo ¿por qué hay que usarlo? pues porque como no puedo decir uno no puedo referirme a ellos como uno porque son plurales entonces está la opción de usar ese cuantificador ese cuantificador any entonces fíjense chicos vamos a usar son en oraciones que positivas y vamos a usar any en negativas e interrogativas pero para sus antiguos que plurales bien plurales plurales entonces eso que ustedes ven acá en sus pantallas es lo que nosotros llamamos los antiguos contables ¿por qué son sus antiguos contables? los antiguos contables son los que yo puedo poner en singular y ese mismo sustantivo lo puedo poner en plural eso es lo que me hace un sustantivo contable que lo puedo poner en su forma singular miren tables singular y lo puedo poner en su forma plural tables esos son los sustantivos contables chicos los que puedo poner en singular y en plural y que en singular todo el tiempo me refiero a ellos como a o an porque todo el tiempo me refiero a ellos como uno mientras en plural debo usar son en positivas y en y en negativas e interrogativas segunda pregunta ¿sí? 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 ¿sí?